Se hablaba de la estática, fundamentalmente de la imagen de San Lorenzo y también de la posibilidad de explotar la parte informática del club. En definitiva, la empresa ISL estuvo hace un buen tiempo dialogando con los dirigentes del ciclón y hoy era la asamblea en la cual se iba a determinar el sí o el no. Hoy podemos decir hasta el momento, extraoficialmente, que San Lorenzo finalmente será gerenciado. Eso lo han aprobado los representantes en esta reunión de la jornada de hoy, pero afuera algunos manifestantes intentaban que esto no ocurra. Vamos a ver las imágenes que están sin editar, en crudo, por eso le pedimos que sepa disculpar alguna anomalía y si no son las imágenes perfectas de lo que ha sucedido hace un ratito nada más en el Bajo Flores. Aparentemente, en forma pacífica, los hinchas estaban afuera tratando de manifestar su oposición a este gerenciamiento. Recordemos también que las marchas de los hinchas de San Lorenzo se hicieron en un par de oportunidades en las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino y que el domingo próximo pasado, también en el estadio, gran parte de los hinchas de San Lorenzo repudiaba a un Fernando Miele que no estuvo en la cancha por estar de viaje en Italia. Cuando la noche caía y cuando, aparentemente, el gerenciamiento se estaba tratando... ...que viene de trabajar, que es parte del club, y le están tirando piedra de todos lados. De adentro, loco, nos tiraban con piedra, de adentro. De adentro, la misma policía nos tiraba con piedra, hasta apuntaba con la bala de goma a la cara. Hace poquito hubo gases lacrimógenos también. Mirá cómo tengo la cara, todos los gases lacrimógenos. Les tiraron a la gente y hay un montón de gente con balas de goma en las piernas. Están todos ahí en la calle, no saben la cantidad de balas de goma niñas. Aparentemente, desde adentro, comenzaron a volar algunos piedrazos, agua. También se dice que hubo balas de goma, todo desde adentro del estadio. Los hinchas estaban manifestando afuera. Y cuando, aparentemente, la calma comenzaba a recobrarse, pasaba esto. Ahí hace lacrimógeno. Ahí hace lacrimógeno, petardo, hay correa. Bueno, ¿qué? No, no me animo. No, no me animo a decir que son barrabrabas, son hinchas. Uy, ¿qué hacían? Bueno, ahora estamos afectados por los gases. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en ese momento comenzaban a caer algunos gases de la gran cantidad de policías. Partían esos disparos de balas de goma también. Y los hinchas comenzaban a dispersarse. Esto terminó con camiones hidrantes, con agresiones también desde la propia gente de San Lorenzo, de estos hinchas, contra la policía. Se dice que también de la villa que está enfrente también hubo agresiones para con los uniformados. En definitiva, un caos. ¿Y los hinchas? ¿Qué decían los hinchas? Vení, vení, vení. Es una vergüenza, eso todo esto es culpa de Francisco Jorge Miele, alias El Loco Jorge. Reprimieron sin necesidad. Es una vergüenza. Miele, vayas en el club. Eso no lo necesita. Es una vergüenza. Dijo que también tuvo que intervenir una jueza por el tema de las amenazas. ¿Hubo denuncias además por estas amenazas? Sí, ¿te puede explicar el doctor si...? En realidad las amenazas existieron desde hace bastante tiempo. Se venían repitiendo y, digamos, lo que se resolvió no fue actuar de inmediato, sino esperar que pasara el tiempo y que se calmaran un poco los ánimos. Pero realmente en los últimos días las amenazas fueron muy concretas. Incluso están identificadas algunas amenazas porque han quedado pruebas que fueron acercadas a la jueza de instrucción que está interviniendo. y lo de las dos últimas madrugadas fueron realmente hechos que no podemos entender realmente cómo pueden ocurrir porque han roto vidrios de las casas a las 2 de la mañana, creo que han quemado un local comercial de uno de los asambleístas. Una violencia realmente desproporcionada. Esto motivó que, ah, y con entrega de panfletos y de pasacalles, en fin, agraviando a los asambleístas y amenazándolos. Todo esto fue puesto en conocimiento de la jueza de instrucción y ella hoy mismo había ordenado, había ordenado a la policía con competencia, con jurisdicción en el estadio, que interviniera, pero sobre todo interviniera en, para preservar la integridad de los asambleístas, que eran los que estaban amenazados. Realmente, los que estuvimos adentro de la asamblea, les aseguro que esto duró unas 3 horas más o menos, no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo, y por lo menos tomamos conocimiento recién cuando terminó la asamblea. No sabemos qué pasó. Lo que sí, la presencia policial, se debió justamente a las amenazas que habían ocurrido. Nunca en una asamblea de San Lorenzo había habido prácticamente presencia policial. Simplemente se generó por las amenazas tan fuertes que había contra los asambleístas. Fernando Miele, aquí. ¿Cuál cree usted que puede ser el clima de aquí en más que quede internamente en San Lorenzo a partir de lo ocurrido hoy? Como te dije antes, tiene que ser de total tranquilidad, porque esta casa lo merece. Esta casa nos costó mucho sacrificio hacerlo, y como esta casa, y no es que uno quiera reahondar, porque a veces te tratan de que haces una prehistoria de lo que sucedió en este club. Pero como te dije antes, después de 14 años de haber luchado tanto y de haber transformado este club, que estaba peor, lamentablemente, que Racing, con todo el respeto que le tengo a Racing, todo el cariño que le tengo a Racing, hoy pasó a ser el tercer club del país. Entonces, el sacrificio, el esfuerzo que venimos haciendo, esto es un acto para seguir consolidándolo y para que todos los hinchas de San Lorenzo, y que no haya fracciones políticas, que fueron los que tiraron a San Lorenzo desde el año 80 al 86 al destierro. Que nos unamos y que sigamos adelante todos juntos como para realmente hacer el San Lorenzo grande que todos queremos. Fernando, si puede decir en pocas palabras la diferencia que hay ahora con San Lorenzo, que ya tiene aprobado el gerenciamiento comparado a cuando no estaba el gerenciamiento todavía. ¿Qué ventajas tiene ahora San Lorenzo? Una ventaja que va a ser, ¿no es cierto?, nosotros primero que tenemos que conformar un comité de estrategia como para, digamos, terminar los contratos. Y la ventaja va a ser que todos van a poder tener decisiones y determinaciones a través de los contratos de cómo van a seguir las economías de San Lorenzo, que hasta hoy eran muy inciertas porque no nos acompañó tampoco el país. Entonces, no va a criticar a nadie, pero realmente hoy San Lorenzo va a tener un business plan mensual en el cual va a poder contar con un dinero y ese dinero va a ser destinado, lógicamente, al crecimiento del club. Porque no nos olvidemos que el único que fabricamos acá en el club son jugadores de fútbol. Entonces, va a ser destinado a las divisiones inferiores, va a ser destinado a pagar sueldos, va a ser destinado realmente a lo que el club necesita cotidianamente, ¿no es cierto?, para seguir creciendo. Señor Miele, vamos a dar por finalizada esta conferencia de prensa. ¿Tiene las palabras para la gente y para la prensa que usted quiera manifestar? Bueno, yo lo que le digo es que este club se ha destacado siempre por tener una comisión directiva que fue creciendo, ¿verdad? Unos asambleístas que son un orgullo porque después de estar amenazados todos, les tengo que agradecer enormemente a todos. Y que, bueno, que le agradezco al periodismo también que muchas veces nos apoyó, nos consolidó y que, bueno, que quede una amistad con esta casa que es lo mejor que pueda pasar. Muchas gracias. ¿Había gente que estaba muy enaldecida con usted en la calle? ¿Tiene alguna vendida personal o a pedir alguna vendida personal? No, yo, viste, no puedo entrar en ese juego. Te agradezco la pregunta, pero... Señor Miele, mucho gusto. Hubo desproligidades en la asamblea y que dos asambleístas o oficialistas fueron reemplazados. Ellos argumentan y dicen que la asamblea va a carecer de nulidad. Quisiera saber su reflexión sobre el tema y como otro tema quisiera preguntarle si es verdad que el señor Duvalde ordenó abrir la puerta del portón de cocheras que a la postre se reprimió a la gente. Bueno, la segunda te lo puedo contestar, que no me consta, como le dije al muchacho. No es cierto que estábamos todos acá adentro. Y la primera, yo quisiera decir jurídicamente, no es cierto que acá está uno de los letrados del club, el doctor César Ciculer, que es el asesor del club, el asesor letrado, que es el que maneja a todos. Y quisiera que él aclare sobre estos puntos porque es muy fundamental que todos sepan, ¿no es cierto?, cuál es la realidad de estos puntos. Lógicamente las oposiciones van a buscar siempre en qué sostenerse, en qué agarrarse. Pero bueno, lo único que te puedo decir es que agradecer a todos los asambleístas el gesto que tuvieron que después de haber sido amenazados han venido acá, han presenciado, ¿no es cierto?, con total honestidad y con total transparencia este acto y que en todo momento se trató de interrumpir desde entrada hasta que terminó la asamblea. Bueno, y mientras se estaba llevando a cabo esta asamblea, nosotros lo veíamos en vivo con nuestro móvil, hubo serios incidentes en las afueras del estadio. ¡Abrá la puerta! ¡Sanquilú, ayú! ¡Abrá la puerta! ¡Sanquilú, ayú! ¡Abrá la puerta! Clima pesado esta noche, el de San Lorenzo de Almagro, en la puerta de la cancha, se están produciendo incidentes. La policía reprime a un grupo de hinchas que abrieron uno de los portones de acceso a la cancha, quisieron meterse en un salón de la planta baja donde hace minutos comenzó la asamblea que debe definir el gerenciamiento del club. Hay gases lacrimógenos que ahora arrojó el cuerpo de infantería. Era previsible porque desde hace aproximadamente una hora los hinchas que no pudieron entrar a la asamblea empezaron a arrojar petardos y rombas de estruendo. Dirigidos a la guardia de infantería que estaba en el playón de estacionamiento del club. Según los opositores, a Miele le estaría faltando un solo voto para lograr el gerenciamiento del club por 10 años. Gerenciamiento que además, según el contrato, tiene una cláusula de renovación automática por otros 10 años. Hay también policías motorizados que bastones en mano tratan de dispersar a los manifestantes. Hay balas de goma, salió la guardia de infantería. Algunos de los policías tratan de agarrar gente detenida. Policías de brigada vestidos de civil, hay balazos de goma. Aquí policías vestidos de civil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está reprimiendo a la gente. Está mandando a reprimir a la gente. Terminaron de votar y mandaron a reprimir. Un hecho insólito. Policías con los bastones agrediendo a las jóvenes. Aquí están en actitud totalmente desafiante. Algunos hinchas que tiran abajo la valla metálica. Otra vez el carro hidrante. La guardia de infantería que trae refuerzos. Los policías en arregidos así se llevan detenido a otro joven. Lo llevaron al interior del club. En dos camionetas bajaron no menos de 40 policías. Allí está la guardia de infantería. Y ahí va a empezar a tirar agua otra vez el camión hidrante. ¡No! Yo no quiero la camioneta. Yo dije que yo no quiero más. ¡Vamos, vamos, vamos, para los jugadores! Bueno, vamos ahora a la Cámara de Diputados. Tirando piedras y todo tipo de elementos. El auto ya cayó una bomba de gas en el interior. Los hinchas continuaron tirando cosas. La policía continuó afectuando las bombas. Hacia los... ¡Están tirando A! ¡En todas direcciones! La policía arrojando balas de goma en forma totalmente indiscriminada. Lamentablemente, bueno, hay mucha gente que ha recibido heridas de balas de goma. Consecuencia también de los gases lacrimógenos. Hay mucha gente descompuesta. Pero más lamentable aún es que la gente que está trabajando en esto para cubrir esta información también haya sido víctima. El camarógrafo de Crónica Televisión, el señor Lucchetti. Ustedes pueden observar las huellas de una bala de goma por estar tratando de cubrir una información. El señor Benítez también. Las huellas de la bala de goma que está ahí en su piel. La cara, bueno, esto es producto de lo que ha pasado acá. Benítez, ¿qué pasó exactamente? Al momento que nos acercamos a cubrir lo que estaba ocurriendo en una de las puertas laterales al acceso sobre la calle Perito Moreno, la avenida. Los hinchas quisieron ingresar. La puerta había sido abierta desde el interior. Hubo una corrida. Corrimos detrás de los hinchas para cubrir acerca de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Desde hacía un tiempo ya largo se encontraba apostada personal policial de infantería y el camino hidrante en el interior. Por lo tanto nos acercamos para ver qué podía llegar a ocurrir debido a que desde hacía rato los hinchas estaban arrajando bombas, destruyendo, petardo, elementos, varios, maderas, piedras, lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones que Crónica Televisión reiteraba por tenerse cubierto. Al momento de llegar a la puerta comienza un empujón entre los hinchas y la policía. En un momento determinado la policía se acerca y comienza a disparar. Vi al policía que disparó. No lo pude identificar, me refiero a que vi la acción. Nos encontramos con el camarero tomando las imágenes haciendo un relato de lo que estaba ocurriendo. Estaban arrojando gases lacrimógenos hacia donde nos encontrábamos nosotros. En un momento determinado un policía comienza a disparar en abanico, un arma larga, una escopeta, balas de goma. Comienza de derecha a izquierda, nosotros estábamos en la izquierda. Al momento que la luz de la cámara se enciende, por el momento estaba bajando el sol en ese instante, el policía aguarda un segundo y dispara. Y claramente está grabado eso por las cámaras de Crónica Televisión en el, por supuesto, al momento, el dolor, el grito, la impotencia de haber recibido un balazo de goma. Están tirando A en todas direcciones. Balas de goma, en forma totalmente indiscriminada. Disparaban a mansalva. ¿Por qué no al gerenciamiento? Nosotros estamos con este contrato con la empresa Suiza ISL ideológicamente, económicamente en contra porque esto no le sirve a San Lorenzo. Curiosamente yo también estoy en contra del gerenciamiento, pero no porque tenga nada en contra del presidente de San Lorenzo Almagro. En serio. San Lorenzo es grande y no lo va a vender nadie, loco. Yo no lo haría, pero bueno, seguramente el presidente debe saber por qué lo hace. Nos quieren llevar igual que Arras, sin alejarnos ahí colgados de la palpeza. Y se produjeron serios incidentes en los alrededores del estadio de San Lorenzo, cuando hinchas se manifestaron en contra del gerenciamiento del club. También la policía y los hinchas continúan desde una posición. Los hinchas continúan tirando contra la policía, continúan contra el gerenciamiento del club. Hacia los... ¡Están tirando A en todas direcciones! ¡Están tirando A en todas direcciones! La gente de San Lorenzo tiene derecho El que no tiene ningún derecho es Miele, el presidente de San Lorenzo A dejar que a su gente se la trate de esta manera Yo es un inmoral y un violento, Miele Pero más lamentable aún es que la gente que está trabajando en esto Para cubrir esta información, también haya sido víctima ¿Qué pasó exactamente? Al momento que nos acercamos a cubrir lo que estaba ocurriendo en una de las puertas laterales La policía se acerca y comienza a disparar Nos encontramos con el camarógrafo tomando las imágenes Haciendo un relato de lo que estaba ocurriendo Los hinchas continuaron tirando hacia los... ¡Están tirando! ¡Ah! ¡En todas direcciones! Y claramente está grabado eso por las cámaras de Crónica Televisión En el instante, por supuesto, al momento, el dolor, el grito, la impotencia De haber recibido un balazo de goma Miele, esto se pudo haber arreglado de otra manera ¿En ningún momento intentó hablar con ningún jefe policial para detener la represión? No, porque estábamos en la asamblea ¿No intentó detenerla tampoco? No me costa que haya hecho esos hechos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!